Sí, la League Cup, yo, o sea, este año se hizo un mame muy grande, ¿no? Porque la League Cup era un torneo mucho más chico. No sé si ya existía. Sí, la League Cup lleva tres años existiendo, pero según yo, nada más, las ediciones pasadas participaban cuatro equipos, o sea, ocho equipos, ¿no? Y valía madre. Este año hicieron un torneo mucho más grande, mucho más estructurado, que al Chile ha cautivado un chingo la atención de la gente, o sea. Y aparte está bien merga, o sea, está chido la competición entre MLS y Liga MX. Sí, tiene algunas críticas por ahí. Pues digo, tú que le vas a Tigres, que perdió al Clásico, pues también dirías que no está chido. Todavía no empezamos con eso. No, 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 fuera de eso, yo me gustaría que Rayados gane. Por la Liga MX, o sea. Por la Liga MX, sí, claro que sí. Al Chile fuera de, digo, nada más Rayados y Tigres. Y más que la Liga MX, Monterrey. Vamos a ser regionales, más que Rayados. O sea, fuera de Rayados y Tigres, que a ver, pues Tigres lo eliminó Rayados, que es el equipo que está aquí. Si Tigres hubiera eliminado a Rayados, para mí eran los dos más fuertes. Y son los dos más fuertes de México en este momento. Quizá le sumarías a la América, ¿verdad? Para mí son los tres equipos más fuertes en este momento. Pues América lo eliminaron antes y Querétaro fue el otro sobreviviente. Pero bueno, América lo eliminaron en penales, ¿no? Sí. Sí, empataron 2-2 y se fueron a penales. Ese partido lo vi justamente cuando llegué. Les empataron al 96-97. Un gol de cabeza. Qué mal pedo, güey. Ese tipo de cosas me gusta. Que ahorita han habido muchas historias donde van perdiendo 0 o 3-0 o cosas así. Y se empatan, se van a penales. Claro, güey. Se vuelve más reñido. Pero también ha habido muchísimos autogoles. Sí. Muy dudosos que han estado por ahí. Y también ayer estaba hablando de eso. El calendario o el itinerario que le están dando a los equipos mexicanos está de la verga. De la mierda, güey. Y es justamente para tronarlos y que la MLS... O sea, eso sí estuvo bien mañoso, güey. Pasaron una estadística del viaje que ha tenido Rayados. Sí, no mames. Y ha sido una mamada, güey. Comparado con Los Ángeles, por ejemplo, es demasiado. Pero se han dado muy buenos partidos. Digo, ese del América estuvo cabrón. Y los que no han sido partidos así, muy reñidos, han sido goleadas estrepitosas. O sea, el EFC le ganó 7-0 a Juárez, un pedo así, ¿no? Sí, 7-1. O sea, han sido partidos muy buenos. El clásico de Tierra, ya estuvo normalón. Tuvo ese radillo, pero pinche penal. El penal, la neta, para mí no era, güey. ¿No era? Sí. Pues, no sé. Tuvo dudoso ese penal. Pero a ver, bueno, el nuevo refuerzo de Rayados este Canales, güey, se puso... Qué huevos del vato que se puso... Y también el partido pasado, se puso el cobrador de penal, la clavó y se puso el equipo al hombro. La neta, está jugando muy cabrón ese vato. Pero la estrella de Rayados en la liga, bueno, ya se lesionó, pero creo que era vertebrame. Sí, lo se tronó. Y este, puta, hay un jugador que entró también, ¿cómo se llama? ¿El que entró para que hizo dos penales? No, bueno, ese también se lo llamó. Hay un vato que entra y le hacen penales, una mamada. En el de Tigres de ahora en este, pero hay otro güey que fue... Ah, sí, Cortizo, sí. Cortizo, ese güey, el tercer gol iba a ser un golazo de él, pero ese güey juega muy bien. Ese güey me recuerda mucho a la liga pasada, el cambio este de Tigres, ¿cómo se llama el güerito? Era una pistola ese vato, que entró de cambio y hizo mierda Rayados también en la semifinal. Este Nico. ¿Nico qué? ¿Nico López? No, no es Nico López, el que metió un golazo, ¿quién metió el golazo, güey? No mames, el de Tigres es este güero, ¿cómo se llama ese vato? Ah, Córdoba. Córdoba, sí, Córdoba. La estrella. Me recuerda a Córdoba, güey, este recambio, ¿no? Sí. Sí, 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 con mucha técnica. Sí. Pero, y bueno, también ha estado en la liga Messi, que según yo todo se armó para este güey, o sea. Coincidió que, la neta, o sea, todo le salió bien a League's Cup en el sentido de que está Messi, que es definitivamente lo más importante de la liga. Segundo, están los equipos mexicanos y los equipos estadounidenses cuando no hay liga MX y se los están tomando en serio. O sea, sí están mandando a sus planteles cabrones. Se generó la rivalidad entre Estados Unidos y México, que también generó un interés más cabrón en la competencia. Se dio un clásico regio, que también generó, cuando menos aquí en Nuevo León, una expectativa más cabrona del torneo, güey. Ajá. Y al Chile, güey, o sea, es un torneo que a mí me ha sorprendido. O sea, yo ayer me junté a ver el partido, que es algo que en un torneo de pretemporada jamás haría. No se hace. ¿No crees que estuvo medio arreglado eso de en qué parte iban a estar cada equipo? O sea, seguramente. Sí. Pues seguramente. O sea, ¿qué te refieres? Pues sí. ¿En bracket? Sí, en los brackets casualmente iba a estar Tigres Rayados y en el otro América. Y hasta acá iban a haber otros equipos que, pues la verdad no son equipos tan fuertes. Sí. Digo, desconozco cuál fue el sorteo, la manera de generar los equipos. Sí, yo tampoco. Un poco. Pero estuvo un poco hojón. Sí. Pero independientemente de eso, pues al Chile ha sido un... O sea, a mí se me hizo un buen torneo, güey. Y es rápido, güey. Contraté a Apple TV y la Liga MS, no más por esta pendeja. Yo también contraté a Apple TV, no más por esa mamá. Y ver a Messi en todos lados ahí, güey. Y ver a Messi en todos lados. Sí. La calidad que tiene la transmisión, no sé si viste esa diferencia, está cabronísima, güey. Es otro pedo, es otro juego. Sin anuncios, güey. Ojalá aquí fuera de esa manera, pero está muy, muy cabrón. Bueno. Pero bueno, ¿quién es tu favorito para ganar? Ah, pues Monterrey. Rayados, ¿verdad? Sí. Sí. Qué pendeja pregunta. Pues digo, creo que el favorito de México es Monterrey, ¿no? O sea, creo que México tiene que apoyar a Monterrey, ¿no? Pues no sé si tiene que, pero sería lo... Si hubiera perdido Monterrey contra Tigres, yo lo hubiera... Es que yo no soy anti-Tigres. Eso es algo que se me critica generalmente aquí en Nuevo León por el Chile. ¿Cómo podría yo odiar a Tigres si Tigres es uno de los proyectos más cabrones de mi vida? El Chile-Tigres siempre me ha tratado muy bien, güey. Claro. O sea, al Chile mi equipo 2 es Tigres. Ahora, te mentiría si te dijera que en el Clásico, pues obviamente te da un poco de gusto ganarle al rival, ¿verdad? Sí, bueno. Pero si sacamos a Monterrey la ocasión, yo al Chile prefiero que Tigres gane, güey. O sea, yo lo digo genuinamente, ¿no? Como una manera de decir, uh, soy mejor que... No, al Chile es de que, güey, sí. Y si no estuviera ninguno de los dos, algún mexicano que... Y más por lo que te digo de Monterrey y de Nuevo León, güey. O sea, el hecho de que, güey, qué chingón que un equipo tan cabrón como Tigres y como Rayos es aquí en Nuevo León, que no sea todo en América. Digo, Chivas es de Guadalajara, pero que no todo sea Toluca, Chivas, América, Pumas, sino que haya aquí en Monterrey pasando cosas cabronas. Que tengamos dos equipos, que sean de los dos equipos más fuertes de México, al Chile es un orgullo para el Estado, güey. Pues pinta muy bien, ojalá. Deportivamente, ¿verdad? Porque... Hay muchos temas. Sí, hay muchos temas. Pues ojalá se pueda dar una entrevista con este... Canales, con el Chaco. Le di follow en Insta y me regresó el follow. Saludos. ¿En serio? Sí. ¿Usted regresó? ¿Te regalaron una camisa? Me mandaron una camiseta rayada, sagrada, rayados. Me han mandado camisetas las últimas temporadas al Chile. Lo agradezco, güey. Tengo una colección ya de camisetas. Algo quieren y no es dinero. Yo no uso camisetas que no sean blancas y negras. Salvo para jugar fútbol, que cada vez juego fútbol menos, porque cada vez estoy más viejo. No uso jerseys, pero pues he tenido un chino de jerseys de rayados. Pero con rayados tengo buena relación, pues he grabado con Héctor Moreno, güey. Y eso lo organizó un poco rayados. Pues ojalá se puedan dar otros con futbolistas, que ya tienes tiempo que no ha venido alguno. Viene un futbolista también en las próximas semanas. Bueno, ¿puedes dar pista? Una pista es juega en América, haz todo en Monterrey. Ya con eso doy suficiente información. Perfecto. Pero ese también ya está palabradísimo. Qué chingón.